Directamente desde San Juan, Puerto Rico para el mundo, mi nombre es Natalia Villarejo. Soy una mujer multifacética con todos los powers, divertida, coqueta y repleta de confeti de energía positiva para compartir. Actriz de sangre y herencia, diseñadora de espacios en velecos y experiencias, y hasta me he convertido en mentora para la mujer. Actriz de sangre